y estándar y me muestra las señales que se están cruzando y estas señales, ninguna de estas señales tienen que ver con la transmisión y la recepción de los datos, en 232 las señales dedicadas para hacer la transmisión y la recepción son el RX y el TX, todas estas señales son dedicadas a el control de flujo a poder controlar que los equipos estén preparados para enviar o recibir entonces entendamos este pinout estándar que es el que vamos a revisar en este tutorial y nos muestra que hay unas señales que se han cruzado